Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más de La Cocina Web, la única cocina informativa con Nahriman, el único bonitillo que te informa. Miente, les traigo un fragmento de una entrevista que brindó la comunicadora Diana Bel Gómez hace unos cuantos meses atrás, en donde, partiendo de lo que ésta dice en esa entrevista, se ha llegado a la conclusión, según los expertos de las redes, de que por eso, por esas declaraciones que ella dijo en el programa Más Roberto, para ser más específicos, es que ella se encuentra detenida en estos momentos. Es mucho lo que se ha especulado, fue mucho lo que se dijo tan solo en el día de ayer, día miércoles, día del allanamiento, se ha dicho que ella es pareja de uno de los más buscados, de los capos, también se ha dicho que ella está embarazada, o sea, embarazada de uno de estos hombres. Todo siempre bajo la especulación, nada de esto se ha confirmado, pero sí hay fuertes rumores de que como ella fue apresada en uno de esos allanamientos, ella tiene que ver de una forma u otra con estas personas de esta red de narcotráfico. Todo, vuelvo y repito, es especulación. Pero en la entrevista que te voy a poner en ese fragmento, ella da una declaración de un supuesto negocio que ella estaba emprendiendo en Santiago, lugar, epicentro, como si se podría decir, de todos estos allanamientos. Y si se podría entonces confirmar de que ese negocio que en el video que te voy a poner ella dice que tenía en sociedad con otra persona, si se puede entonces comprobar, se podría ya entender el por qué, cuál es la verdad detrás de este arresto en contra de la comunicadora Diana Belgómez. Te lo voy a poner, pero primeramente dale por ahí debajo a suscribirte como siempre, comenta, comparte, dale like, activa la campanita. Quédate que te voy a poner ese video que dura como un minuto y medio, que si se comprueba entonces va a empeorar las cosas. Vamos allá. Todas estas imágenes, mi gente, son gracias a dos cosas. A que en las redes, en el internet, nada se borra. Y por otra parte, a que el dominicano nunca olvida nada. Automáticamente se enteraron de que ella fue detenida, se acordaron de esa entrevista. Y nada, yo se la voy a poner para que ustedes en sus hogares saquen sus respectivas conclusiones y en la caja de los comentarios me den su opinión. Vamos allá. Hay muchos proyectos, por ejemplo. Hay proyectos de televisión, de cine, de negocio propio. Claro, hay negocio propio, venta de vehículos, hay cosas. Sí, yo vendo vehículos. ¿Tú vendes vehículos? Sí, te recibimos el tuyo si quieres cambiarlo. Míralo ahí, voy para allá. ¿Dónde tú vendes vehículos? Sí, claro. ¿Dónde tú vendes vehículos? Santiago, yo soy socia. Ah, pero, pero... ¿Por qué ella hizo socia y se ríe? ¿Por qué no puedo poner un negocio yo sola? Profesor, de no tener un vehículo pasó a ser socia de un dealer. Así mismo. Está mal. Mira, ¿cómo llama el dealer? Eso es para que tú veas. Eh, ¿cómo llama el dealer? Para... No. Para seguirlo en Instagram. Oh, es un negocio legal. Perdón. Si uno trabaja en un lugar, lo que quiere es promoverlo. Exacto. Publicidad gráfica. Lo voy a promocionar. Mira, a ver, para seguirlo aquí en Instagram. Sí, sí, dame sus redes. Para seguirlo en la red. Arroba qué. Arroba qué. Alex González Motors. Ay, mamacita. Un carro bonito, vea. Sí, yo quiero que me digas los detalles del lugar donde ella trabaja. Para yo tener una clara comprensión de cómo de no tener vehículos se pasa a un dealer donde usted entra en una sociedad y cómo se avanza de manera tan vertical. Lo mejor, es fácil. Tú puedes comprar un vehículo hasta de 100 mil pesos, un ejemplo. Sí. Lo pones a producir, compraste un vehículo a bajo costo de 100 mil pesos, tú lo puedes vender por alguito más, se va generando. Ya tú tienes un ejemplo, generaste un millón, compras un vehículo de un millón, lo compras por un millón y algo, ya vas generando y por ahí tú vas partiendo y compras más vehículos. Bueno, mi gente, ustedes pudieron ver, debido a estas declaraciones, los cibernautas, los comentadores de Instagram, de todas las redes sociales, toda la gente que no olvida y que no perdona en el Internet, llegó a la conclusión de que ella se encuentra detenida, se encuentra arrestada, se encuentra con fines de investigación presa, si se podría decir, porque de cierta manera ese dealer que ya dice que es del cual ella es socia o era socia, pertenece a uno de, a una de esas personas detenidas en el allanamiento. Entonces, habría que ver exactamente, todo esto es especulación, mi gente, no se lleven, no se vayan con el amague, como digo, porque a esta muchacha se le está atacando mucho, se le está atacando mucho y simplemente ella la detuvieron, ok, en el allanamiento, en mucha coincidencia y todo, pero hay que esperar que un juez, que el Ministerio Público primero presente las pruebas y luego un juez, en base a esas pruebas, la condene. Ya nosotros, la sociedad dominicana, en tan solo un día hemos condenado a esa muchacha. Entonces, yo entiendo, yo considero que tenemos que esperar. Hay mucha especulación, vuelvo y repito, pero todavía no hay una acusación formal, no hay una acusación formal, entonces, por tal razón, les pido que escuchen todo, claro, para que estén pendientes, pero que no la juzguen, porque nosotros no somos jueces, nosotros no somos jueces, entonces, eso es en un tribunal que hay que demostrarlo. Pero, mientras tanto, esto es lo último que sale a flote, de que Dianabel se encuentra detenido porque, presuntamente, por vía de este dealer, es la vinculación con esas personas buscadas por el Ministerio, tiene que ver con la persecución de drogas. Ya ustedes saben, pendientes a la cocina web, que aquí les traigo todo lo que va a suceder. Sigan suscribiéndose, comenten, comparten, denle like, activen la campanita. Ya ustedes saben, Dios me los bendiga y yo me quito. Ok.